Y bien señores, empecemos entonces. Gastón Díaz. Abre muy bien la defensa con este pase. ¿Tendrá alguna posibilidad? Tiro libre por esa dura falta. Viremos, le dará de ahí al arco. Nada de qué preocuparse. Mariano, no siempre se tienen esas oportunidades y a esa distancia. Creo que se apuró al patear y le salió un tirito lamentable. Un chambón. Juan Manuel Martínez. Es de manos. Pilotazo largo. Por favor, ya perdieron el balón. Empuja el equipo con su juego. ¡Qué pedazo de atajada! ¿Para cuándo ya está todo miembro? No, acaban de perder la pelota. Ahí está. Le puede pegar. Juega la pelota y va hacia el fondo. ¿A dónde le va a mandar? ¿A dónde va? Atención. Tiene espacio para darle. ¡Qué bien defendió, señores! ¡Qué bien defendió, señores! ¡Qué mal a la pelota! Le ganaron justo. Fernando Gago. Daniel Díaz. Un pase fuerte hacia adelante. Ese pase fue muy malo. Atención, esta es muy buena. Es ideal para él. Peligro, tensión. Señoras y señores, lo consiguió. Y se abrió el partido nomás. Quiero creer que esto es lo que se llama una definición para un cuadro. Estos tiros son una pesadilla para los pobres arqueros. La pelota se mueve para cualquier parte. Y hace imposible saber dónde va a ir a parar. Se pone de nuevo en juego el balón. Está 1-0. Son los dueños del partido. Tienen que mantener la concentración para sostener la ventaja. Silvastazo final. Nos vamos al descanso. Este equipo marcó el ritmo del partido. Y sus jugadores se entendieron muy bien. Mariano, casi, casi como nosotros dos. Los jugadores tienen que seguir muy concentrados en este segundo tiempo. La diferencia solo es de un gol. Juan Manuel Martínez. Es ideal para él. Le pegó. Ahí está. La pelota se metió nomás en el arco. Boca Juniors. Vuelve a meterse en el partido. No soy mago, pero presentía que esto iba a pasar. ¿Cómo aguanta la presión? Qué bien usa su cuerpo para atumir la pelota. Y al mismo tiempo quedar en posición clara para rematar. Ninguno de los defensores lo pudo parar. Y ahora lo están lamentando. Sigue el partido. El marcador igualado. Este gol les devolvió el AIM al cuerpo. Será interesante ver si logran mantener este envión. Gastón Díaz. La tira hacia adelante. Daniel Díaz. Anticipa bien. Hay peligro. Pelota en el palo. ¡Pelota en el palo! ¡Pelota en el palo! ¡Pelota en el pauso! Muy peligro. ¡Pelota en el palo y p da arriba! El arquero toma la pelota Gran quite Ahora puede salir de contra A donde enviará el balón Atención Tiene espacio para darle Buen despeje Buen rechazo Estamos en los últimos 5 minutos de juego Así no Se la regaló a Borlín Ah no, bueno ¿Y ahora qué entonces? El árbitro mirando su cronómetro No, no es momento de juguetear En ese sector de la cancha Tienen que presionar muchachos Tienen que atacar Avancen Generen una jugada antes de que se acabe el partido El árbitro hace sonar su silbato Final Se terminó Esto terminó en empate Fue un partido tremendo Pero nadie Nadie pudo quedarse con el triunfo Siempre es un placer ¿De qué? ¿De qué? No, no, no